En rueda de prensa en esta ciudad capital de Colima, el coordinador de los senadores del PAN, el colimense Jorge Luis Preciado, indicó que su fracción parlamentaria pues no está a favor de la reforma hacendaria que propone el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le piden que la flexibilice porque de otra manera el PAN no estaría dispuesto a aceptar. Para pedirle que flexibilice la reforma porque en las condiciones que está el grupo parlamentario del PAN en el Senado no está en condiciones de aprobar esta reforma hacendaria que nos está planteando el gobierno. Siguen las negociaciones en Cámara de Diputados, en Cámara de Origen, por supuesto cuando nos llegue al Senado como Cámara de Revisora, si no se hacen las adecuaciones que estamos planteando, no podríamos votar a favor del Congreso. El coordinador de los senadores del PAN indicó que tal como está la reforma hacendaria del presidente Peña Nieto, consideran que actualmente le pega muy fuerte a sectores económicos como la vivienda, el sector de seguros, la construcción, la frontera, las maquiladoras, la educación y el campo, lo que podría detonar la canasta básica y comenzar una espiral de precios imparables. ¡Gracias!